¿Qué pretende el Partido Comunista y la izquierda radical? Lo primero, para profundizar un relato artificial, un relato mentidoso como el que ellos han querido instalar, hay que repetirlo, hay que propagar la mentira, lo más que se puede, al máximo. Mienten, mienten, porque un comunista solo puede llegar al poder convenciendo a los electores de que todo es tan pero tan malo que merece la pena intentar un camino distinto. ¿Los créditos apotecarios son caros porque la industria de la banca ha puesto el énfasis en ganar ellos? Son caros, son caros. ¿En nuestro país? Sí. O sea, comparativamente con el resto del mundo. Dígame, ¿cuánto está la tasa de interés de sus tres créditos apotecarios? No las conozco de memoria. Pero ¿cómo caros? Estamos en niveles de tasa de interés históricamente bajos, entonces no al 2%. Pero eso hoy día en esta situación, pero si usted pregunta... El Partido Comunista necesita mentir, necesita convencer de que las cosas están peor de lo que están. Alcalde, hablando de la productividad y del trabajo, usted propone rebajar la jornada laboral, primero en el primer año a 40 horas y después a 36 horas en 4 años. ¿No teme que con esto baje la productividad en nuestro país? Mire lo que pasa en otras partes del mundo. En Alemania hay jornada laboral incluso menor a las 36 horas. Ganan mucho más de lo que esperamos ganar nosotros. ¿De dónde saca ese dato de Alemania? Porque fue el mismo ministro del Trabajo de Alemania el que mintió cuando usted dijo que tenía jornadas laborales de 29 horas. Hay áreas y hay... a ver, tienen muchas menos jornadas que la nuestra. Tienen 41 horas laborales semanales y la media jornada es de 19,5. Ok, es probable que haya tenido un error, pero... El Partido Comunista necesita mentir. Necesita convencer de que las cosas están peor de lo que están. Y necesita también que los problemas se agraven. Le viene bien la destrucción de la economía. El cierre de empresas, la paralización de actividades por cuarentenas absolutas o indefinidas, por manifestaciones violentas, la pérdida de puestos de trabajo... Todo eso le estirpe y a su vez va produciendo un fenómeno de profecía autocumplida. ¿O acaso no es verdad que realmente estamos mucho peor que antes del 18 de octubre? Es como un proceso de lavado del cerebro, de manipulación propagandística, que funciona muy bien además cuando no hay prensa que le hagan frente a este discurso. Entonces, primero se dice que las cosas son lo que no son. Eso para empezar está la primera parte de la estrategia. Y luego se promueven todas aquellas conductas que hagan colapsar el sistema. Y después concluyen que el sistema es malo y que ellos ofrecen uno sustantivamente mejor. Estos desórdenes, estos disturbios son funcionales, porque para ellos todo vale. Vale usar gente joven, usar a personas pobres, usar a mujeres lindas. Los chilenos tenemos hoy la posibilidad de ponerle límite a estas personas, de evitar la propagación de este cáncer. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy para eso? Está acabando el tiempo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy para eso?